Desde aquí de la ciudad de Santa Clara, activistas del movimiento opositor Guentú Despierta se dieron cita para hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, celebrar aquí en la sede una serie de reuniones para así cerrarle el fin de año y también sobre dos presos políticos que tenemos en la mazmorra de los Castro, ya que fueron firmantes de la carta para enjuiciar a Raúl Castro por la Comisión Justicia Cuba, recientemente presentada ahora en Loguea, estamos hablando de Tony Colinas Márquez y de Luis Navarro Blanco, que se encuentran también en la prisión Manacas de aquí de la ciudad de Santa Clara, a las afueras de la provincia de Villaclara. Hoy, activistas que venían entrando no fueron permitidos entrar por la policía política y por la brigada especial que se encuentra en lugares de las esquinas y llevados a sus propias casas. Tenemos en cuenta que activistas Giovanni Valdés García y Luis Enrique Santos Caballero sí sacaron una pancarta donde decía vivan los derechos humanos. Nosotros queremos responsabilizar al régimen por cualquier cosa que le pueda suceder a estos activistas que de forma u otra vienen entrando a la sede para poder celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López, presidente del Movimiento Opositor Guentú Despierta.